¡Qué deliciosa! Sobre todo esta cosa blanca que se estira que se llama queso. Como que huele a pies, pero no importa. ¡Oye, Wiss, quiero más! Esa fue la última pizza que guardé para usted. Señor Bills, algo me decía que la pizza sería de su agrado. Por eso le pedí una gran cantidad a la señora Bulma. La cosa es que necesito de mi cetro para traer más. Pues tráelos de vuelta. Vaya. Permítame recordarle que envía a Goku y a Vegeta a ese lugar porque usted así lo ordenó, señor Bills. Y debido a eso, mi cetro se encuentra en uso. ¿O ya no se acuerda? ¡No lo he olvidado! Pero tú sabes que la comida es mucho más importante que eso. ¡Rápido, dame más pizza! No tiene remedio. ¿Vuelve? ¡Eso dolió! ¿Por qué hiciste eso? Estábamos a la mitad de una pelea. No me digan que lograron aprovechar el lugar para entrenar como se debe. Listo, han quedado limpios. ¡Oye! Un segundo. Vaya, todas las cajas están vacías. Es verdad, la comida fue de muchísima ayuda. No sabíamos que podíamos salir del cetro. Hasta pensé que moriríamos de hambre en ese sitio. Par de dragones. No puedo creer que se hayan devorado toda mi pizza. ¿Cómo se les ocurre? ¡Rápido, hay que huir! Con permiso de quién se devoraron toda mi deliciosa comida. ¡Fue una emergencia! Si el insecto que nos lanzó a ese lugar fue usted. ¿Llamaste insecto al dios de la destrucción? Supongo que tendré que ir por más pizza. ¿Y ahora?